Hola, 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 hola Antes que entré yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado, hablar de verdades a medida Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en paz eso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Y otra vez Le chico Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi amor Tengo mi vida aparte, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medida Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en paz eso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión